El Cerro El Capiro fue el destino seleccionado para que los jóvenes rionegreros disfrutaran del paisajismo ambiental de la región y practicaran actividad física en el marco de la Semana de la Juventud. En el marco de la Semana de Juventud e Innovación, nos hemos articulado con la Personería, la Secretaría de Hábitat, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, para poder realizar esta caminata ecológica, la cual iniciará desde la vía La Ceja-Río Negro, específicamente las entradas de Avinal, caminaremos hacia un puente que nos desviará luego hacia unos senderos, donde logramos ascender a las torres de telecomunicaciones. Allí pasamos identificando toda la fauna y flora que cuenta este lugar y también identificando algunas especies, todo esto gracias a los guías que nos acompañaron de estas instituciones. Entonces, fue una jornada muy positiva, donde la gente disfrutó, caminó, hizo actividad física y también conoció un poco el ecosistema que tenemos en la región. Para esta jornada de senderismo ecológico, se dispuso transporte para cerca de 60 personas. El punto de partida fue el parqueadero del estadio Alberto Grisales. En este recorrido, pues, logramos tener la participación de cerca de 60 personas. Dispusimos el transporte con una chiva y unos vehículos para desplazar la gente. Luego se fue sumando gente en el camino. Entonces, un balance muy positivo. Logramos, como en el marco de la Semana de Juventud Innovación, darle la cuota física y ecológica a esta semana. El recorrido estuvo guiado por personas expertas en senderismo en el sector. El trayecto de la caminata fue de seis kilómetros, tres de ascenso y tres de descenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!